es que no es eso no es nada dijo el problema es que trajimos de prisma de casualidad te ocurrió meter las salchichas al fuego y venirte y dejarlas ahí tiradas y vos crees que le hizo qué pasó qué crees que está diciendo gran masa de salchicha ahora se partieron se hicieron cómo se te ocurre gladys es que me pude hacer otra cosa y yo pensé que alguien y cómo iba a verla a alguien si no le dijiste a nadie gladys gracias a dios porque a mí es un fin como decimos la están sacando los pedazos hija con un colador la están sacando digamos que todas las chichas están saliendo las partidas por pedacitos sí como que pases algo así las hacemos este es una salchicha ve y viene cuando uno no quiere re plug se parten así sí gracias gracias por qué no no pensaste te olvidó que las habías puesto porque no vamos a dar para que todavía que le hubiera dicho a alguien mira voy a dejar las salchichas por favor las mira o sea que las salchichas pero yo antes tenía la venta de hot dog y hamburguesas pero como no no lo que pasa es que no le podemos llevar el palo porque lo tiene muy 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 feo de los lados como está feo tiene como lo soltaron así no lo lijaron aquel está libre aquel del centro no está el chorro ya que está muy bajito y ese pero que tanto pues miren pero está peor no no pero si suden por este lado pues pero esto no te va a poder porque no no te jode que según yo yo vamos a poner un palo vamos por diaporte uno que está allí a un ratito palo de cebado para decir que nos prestará el palo pero esto no es nada que después de subir no se gire uno no me y como va a estar liso ajá ahí va a estar liso y eso lo hace menos y entonces con la máquina lo encebamos con cual máquina pero que no sea coco ya creo que dice dice el diablo y nada que ya casi los mataba dice ahí el mismo se oye es de otro lo consiguieron este o aquel poste tomó luz también pues sí sirena entonces hacia chicha que hacemos ahora no es que la meta la meta en el agua y la deja y le va el riata y se viene para afuera y reinicio creo que quiere y dice yo pensé que alguien me las iba a ver y a nadie le dijo ahí está la salchicha si no es que la vez y se fija hubiera encontrado un pozo lero peor de lo que está llame y así es que no eran fritas y iban a hacer sacochadas pero las agarras y se deshacen así en tu mano ve ahí es como si van a arruinar en agua normal ahí reinicio reinicio necesitamos también reinicio de windows también para chiclín necesita reinicio de windows ahí le recuerdo después cuando hacemos todo ajos en leche no en la olla está bien en la grande en la olla 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 hija no aquí donde está el postre pues hija no importa no la olla no la olla donde cociste primero la olla la que tenías donde estaba de segundo la aquella donde hiciste la vez pasada también la de ese material que es bien bonita ahí en esa entonces ponerle algo abajo una tabla donde se pica la cosa y ponerla y la gladi fue y eso que la gladi fue la salchicha orgullosa de siente que te sirve están las grandes camarotas que le recogió también no porque usted me dijo que le para fuego cuando te llegó y entonces que tiene pues no está bueno no pues si está bueno y que tiene pues ok y que tiene pues nada me aplique esto es toda la comida de Miami ah sabe que le falta sal no le echaste si está simple no con la salsa también agarra sabor solo con esa no subes por arriba no no subes pero tienen que poner blanco todo el palo no no nadie lo va a lograr ah que no ya con esa estuvo ya no hombre con esa estuvo no no porque la gente inteligente la persona se va a echar tierra pero se va a rayar toda la pecho no hombre pero va a subir pero se va a rayar aunque se echa tierra no lo sube no lo hace subir está difícil es que es difícil si primero está esliza el animal sin cebo yo subo pero hay que sin cebo si sin cebo lo sube el mico y todo lo que son así pero con cebo está difícil ajá y eso ya va a ser de ultimo cuando ya se digan ya no ya se terminó la fiesta ya si me voy a vale chonga ajá aguante no hombre porque no va a andar con cebo ahí cuando le diga al front no mal que si tiene que ser como de ultimo le digan ya a ellos ya eso pero que tal todos van a tener premios y ya no quieren nada pues ay ay Julio que rato dándole el mismo lugar este tipo que pues Julio estuvo ya más arriba mejor levantado los lisos ya cree que ya vinieron todos suyos faltan trabajadores ya vinieron cuál es el problema el espacio de la sala hasta ahí ve o sea estaba como este más apuñado mucha mesa y aquel día estábamos apuñados si no hasta ahí llegamos una U habíamos hecho hasta ahí llegamos bien chiquito en cambio ahora tienen todo este gran espacio por lo que mira así un poquito de cabeza y como también contábamos que iban a hacer la entrega de las canastas en la tarde que iba bonito las personas que iban a las canastas y ya se ponen las piladas rapidito va en un ratito hey quien puso las cosas arriba de la tarima de los premios ¿cuál? ¿la cocina? no las cosas de premios ah pues mire yo estaba trapeando yo estaba ahí me informando a Nayeli presta más el favor de trapear y barrer entonces yo había mandado lo hice para que iba de armando pues va y después pensé que me empezó a dar las dos bicicletas y después empezaron a subir ¿y la cama quién la puso? eso sí no sé pero todos los demás los bichos lo subieron ¿cómo se le ocurre ponerla así de nalga? la cama y supuestamente son presentación ¿qué está arreglando ahí para ponerla? no eso va aparte hola ah sí por ahí ya lejos nudo al galán hay que ver que quepa hay que empezar a ordenar todos los niños y después donde ahí damos por allá es que lo que quieres es empezar a echar agua para ponerle el fuego no es que agua ya le puedes echar y moverla con cuidado después pero no ponerle eso todavía solo lleno de agua ¿y el pan? ¿y el pan? ¿y el pan? eso va a aquella mesa de allá ¿por eso lo traemos ya? sí ya las bandejitas de pan y todo sí ya le pueden traer ¿y el gran botote así también? sí también todo solo que con su respectiva tapa ¿cuál? ¿no? con la tapadera por eso no en la bandeja así si en la bandeja si en la bandeja no la dejan de entrar al trampolín divierta entre todos no peleen divierta entre todos si el trampolín es para divertirse no para pelear papá aquí en otro lugar que lo podemos poner es que ella va a quebrar una familia a los otros no ahí está bueno ¿y por qué la van a quebrar? pues si ay tú que ella lo movió para mí ¿quién es este pollo? ¿quién es este pollo? vaya a ver a ver a ver ¿cuál es? la mexicana Luisa que insípido la mexicana Luisa la mexicana Luisa la mexicana no puede cocinar ¿no? no puede cocinar mexicana hay que ir a ver hace el intento yo no sé yo no sé yo ni sé cocinar y la hueva mira buena no mi amor yo chiquita no tiene la mano limpia para que lo agarre así ayúdale enano al otro lado para que lo agarre y ella lo pongo porque no va a chorrear todo así cabalmente espacios bien está caliente ay así mero voy a chorrear hueva pero por qué ahí es que para mientras como usted dijo que después lo vamos a colocar es que vaya lo que sí puede ponerle en la bandeja esta ponerlo ahí si todavía no porque echarles agua porque no otra vez lo mismo tiene que hacer ahí ya ahorita otra vez esto lo va a gustar es así los perritos bueno hay que encerrar los perros los perros la mexicana con el chabomin llévenselo así como hace la mexicana dale chau pues este nomás lo que necesiten ahí con unos dos los demás hay que seguir aquí si ahorita esto lo que necesitan lo que necesitan lo que necesitan lo que necesitan cuando le den mecha traen un cocheito para darle aquí ah para destaparlo porque si lo hacemos aquí abierto se va a despejar rico o están pey bueno están bien tostadito esto está rico ya ya necesitan poner sal sal a la papa necesita sal rico está quedando esto esto está como yo tierno jugoso y crujiente en otra palabra rico la papa si ya está allá con la papa con la papa con la sal ah y le puedo dar un poquito más y aceite no le he hecho esas cosas no hay que patear las plantas ahí esto está bonito cama para que si va virgen práctico lástima que no me dieron el que yo pedí sino que unos chiquitinadas me trajeron no hija yo había pedido unos grandes y con esto me salieron mi lechuga con el perro chisneado ya va ahí con una trajeron la regaron vayane creo que ahí ya está bueno ya déjalo aquí escurriendo primero ahí déjalo escurriendo y después ah estoy inteligente no llega ya no llega no llega no llega no llega